Hola, soy Héctor Libera, creador plástico. Mi pasión son las artes plásticas y visuales. Me dedico desde hace más de 20 años a crear productos visuales y fomentar el desarrollo del talento y la creatividad de las personas. Como creador plástico, diseño y realizo obras que ambientan y decoren espacios habitables. En mis talleres y cursos ayudo a las personas a explorar sus capacidades artísticas, aportándoles herramientas y técnicas para poder expresarse. Mis alumnos de dibujo y pintura son acompañados de manera personalizada en su proceso creativo, donde ganan en seguridad y sensibilidad estética. Animate a explorar junto conmigo el fascinante mundo de las artes visuales.